Muy buenos días. Realmente, como cantaba la primera canción, la Navidad es un tiempo tan especial. Posiblemente para mí es el tiempo más bonito y que más me gusta y que me hace sentir más feliz de todo el año. Es un tiempo de reunión familiar, es un tiempo de regalos, es un tiempo de alegría, de luces, de cosas que constantemente nos están recordando que es un tiempo muy especial. Ahora, todos conocéis, tenemos la presentación, a ver si nos la colocan y podemos acompañar lo que quiero enseñaros. Muy bien. Vale. Todos conocéis el juego de los siete errores, ¿verdad? Se trata de que hay una imagen original y luego se hace una copia en la que el dibujante ha cometido intencionadamente siete errores. Es decir, hay siete diferencias y el juego consiste en identificarlas, localizarlas, ¿verdad? Ver qué hay de diferente en la segunda imagen. Y me gustaría que pudiéramos hacer esto mismo con el relato de la Navidad. Tenemos el relato original y tenemos posiblemente en nuestra mente una imagen parecida a esta, acerca de lo que es la Navidad o de lo que estamos celebrando. Entonces, lo que quisiera hacer es que tenemos esta imagen, volveremos a ella, pero que fuéramos configurando en nuestras mentes, con ayuda de nuestra imaginación, esa otra imagen que va a ser el original con el que vamos a comparar esta imagen tan tradicional. Y leemos en Mateo, donde encontramos el original, la historia, el documento del que tomamos toda la información que confiere acerca, respecto de lo que es la Navidad. Así que comenzamos a leer en el capítulo 1 y dice, Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo le sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces, llamó Herodes en secreto a los sabios de Oriente y se informó por ellos del tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén y les dijo, id allá y averiguad cuánto podáis acerca de ese niño y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya a adorarlo. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde se hallaba el niño. Al ver la estrella, los sabios se llenaron de alegría. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Muy bien, no sé si habéis tenido tiempo de configurar esa imagen en vuestra mente, pero seguramente si es así, habréis notado ya algunas diferencias que son bien notables. Algunas quizás mucho más sutiles, como quizás esta primera. La primera diferencia está en el tiempo, en la fecha. Si os dais cuenta, no se nos dice en ningún momento el día en que Jesús nació. No se nos dijo que nació el 25 de diciembre, ni nada por el estilo. Es más, el relato de Lucas, que no tenemos tiempo para leer, de los pastores durmiendo en el campo con las ovejas, parece indicar que debería de ser primavera o finales del verano, y no diciembre, un mes en el que habitualmente hace mucho frío, como hoy estamos percibiendo también en la calle. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Pues seguramente esto se deba a otras razones. Quizás al hecho de que los romanos celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del sol y las religiones paganas observaban los ciclos naturales. La noche se va haciendo cada vez más larga hasta el solsticio en el 24 de diciembre, cuando es la noche más larga del año. A partir de ese momento, los días empiezan a crecer y ellos entendían que era cuando el sol volvía a nacer para ocupar el lugar más alto en el firmamento. Y para ello, pues había unas grandes fiestas que conmemoraban, ¿verdad?, el nacimiento del sol. Quizás ellos quisieron en algún momento cristianizar, cuando el cristianismo se hizo la religión oficial, quisieron cristianizar esa fiesta pagana, o puede que sencillamente le dieran un nuevo significado, que para los cristianos el sol de justicia, la luz del mundo era Jesús y por tanto celebrar el nacimiento del sol era celebrar el nacimiento de Jesús. O puede que fuera sencillamente por algo mucho más pragmático y es que durante las fiestas ellos tenían más libertad para hacer sus propias celebraciones y aprovecharon ese contexto para celebrar el nacimiento de Jesús. Ahora, seguimos adelante. La cuestión es que, por alguna razón, se empezó a celebrar el 25 de diciembre. Otra diferencia que en realidad es triple, son tres diferencias, tiene que ver con los tres reyes magos y lamento corregir a David porque la Biblia no nos dice ni que fueran tres, ni que fueran reyes, ni siquiera que fueran magos, tal como hoy entendemos el término. Si habéis escuchado, muchas traducciones utilizan la palabra sabios y otros magos, que es una traducción errónea del término magoi, que era como se conocía a los sabios en Babilonia, una casta especial. Pero realmente estamos hablando de gente erudita, de gente versada en las ciencias, de una cultura enciclopédica, que estudiaban todos los saberes y entre ellos la astronomía. ¿Por qué hablamos de los tres reyes magos? Pues posiblemente en algún momento identificar los tres regalos con tres personas llevó a pensar en que eran tres y el valor de los regalos a otorgarle un rango real. Y fijaos que no fue hasta el siglo VII, más de 600 años después de que Jesús naciera, que empezó a hablarse de Gaspar, Melchor y Baltasar. No obstante, evidentemente la Biblia no nos dice ni cuántos ni quiénes eran. Esto fue algo que se fue añadiendo con el tiempo. Otra diferencia está en el pesebre. Todos tenemos la imagen de una cabaña parecida a esta, ¿verdad?, con los animales. Algunos la imaginan de corcho, no sé por qué. La cuestión es que allí encontramos en el pesebre, que es el lugar donde comen los animales, donde está la paja, al niño Jesús rodeado de José y María, un buey, un asno y los tres reyes magos adorándole. Y en ese sentido la realidad es que hemos leído es que cuando los tres reyes magos, entendedme, los sabios, llegaron a Belén, José y María con Jesús naturalmente ya no estaban en el establo, sino que se encontraban viviendo en una casa, tal como dice Mateo en el verso 11. Dice, entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Y la última diferencia que quiero subrayar es precisamente la que tiene que ver con el niño Jesús, porque los magos no se inclinaron ante un niño recién nacido. La inmensa mayoría, por no decir todos los comentaristas bíblicos y eruditos, coinciden en que cuando los sabios llegaron a Belén, Jesús ya tendría alrededor de dos años, posiblemente alrededor de los 18 meses sería más exacto decir. De ahí que Herodes ordenara matar a todos los niños menores de dos años. Puede que haya más diferencias y podríamos seguir con este juego y superar las siete. Pero realmente lo que quiero deciros es que el hecho de que Jesús naciera en diciembre, en abril o en septiembre, poco importa. Lo verdaderamente importante es el hecho auténtico de su nacimiento, su encarnación real. El 25 de diciembre no celebramos el día en que Jesús nació, celebramos el hecho de que Jesús nació. Pero puestos a celebrar, sí que creo que tendríamos que ser un poco más exigentes con nosotros mismos y al menos conocer qué es lo que estamos celebrando. Entender, ¿verdad?, el significado auténtico de qué es la Navidad. Y ese significado de alguna manera está expresado en los regalos que estos sabios entregaron al niño. Nos dice Mateo que luego entraron en la casa y viendo al niño con María su madre, perdón, vuelvo a empezar, luego entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y arrodillándose lo adoraron, abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Si lo pensáis, regalos bastante raros para entregarle a un bebé. Yo pienso, y esta es una idea particular mía, que ninguno de los sabios tenía hijos, no tenían ni idea de lo que necesita un bebé. No obstante, lo cierto es que posiblemente la intención de ellos con estos regalos no era suplir necesidades del bebé, sino quizás reconocer lo que estaba ocurriendo allí. Y por tanto, estos regalos tienen un carácter profético en cuanto a definir, describir, proclamar, publicitar quién es este niño. Y desde esta perspectiva, me gustaría considerar cada uno de los regalos. Comenzando en primer lugar por el oro, que nos habla de su identidad. ¿Quién fue este niño? En aquel tiempo estaba muy establecida la costumbre de que nadie podía presentarse delante de un rey sin llevarle un presente. Y cuidado que el rey no interpretara que el presente que tú le ofrecías era algo de poco valor y se sintiera ofendido, porque te jugabas el cuello, literalmente, ¿verdad? Podías perder la cabeza. La cuestión es que el oro, debido a su escasez y valor, siempre se ha considerado un regalo propio de un rey. Así que si alguna vez tú tienes que hacer un regalo a un rey, ya sabes que con el oro no te la juegas, siempre vas a acertar, ¿vale? Ellos, fijaos, los sabios, habían llegado a Jerusalén, que era la capital de Judea, y allí se dirigieron al palacio del rey Herodes para preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y no se nos indica, no se nos dice, no hay abundancia de información en cuanto a cómo ellos llegaron a descubrir, a saber que aquel niño era un rey. No, 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 no sabemos más información, no tenemos más información en cuanto a de qué forma ellos llegaron a captar toda esta información. Pero no estaban equivocados. En lo que sí se equivocaron fue en pensar, lógicamente, desde una perspectiva humana, que un rey tendría que haber nacido en la capital del reino, es decir, en la ciudad más importante del Estado, y en el palacio. Igual que los judíos, que estaban esperando el nacimiento del Mesías, que sería su rey, y que igualmente pensarían que nacería en Jerusalén, y que nacería en el palacio rodeado de riqueza, lujo y comodidad. Nadie esperaba que un rey naciera pobre en un establo junto a animales. Y es que Dios tuvo una forma totalmente inusual e inesperada de mostrar su amor al mundo, que no fue otra que la de tomar él mismo nuestra forma y nacer entre nosotros. El evangelista Juan, cuando escribe su evangelio, comienza hablando del verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nos dice. Para identificar que el verbo, un concepto que no ahora vamos a desarrollar, pero que es Jesús, sin duda alguna, era Dios y ya estaba desde el principio con Dios. Era Dios. Y llega al versículo 14 y dice «Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre». De manera que Jesús no era solo un niño recién nacido, sino según las Escrituras, él era el Rey de reyes y Señor de señores. Él era el Rey de la gloria, el Rey de justicia, el Rey de las edades, el Rey eterno. Y si os dais cuenta, todos estos títulos que en algún momento se aplican a Jesús son títulos divinos con los que se reconoce a Dios. Pablo dice, refiriéndose a Dios en Primera de Timoteo, «Él es el único y bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores». De tal manera que con ello, al llamar a Jesús Rey, están identificándolo, no con un rey cualquiera, sino con el que iba a ser Rey de todos los reyes, Señor de todos los señores, el que tiene la autoridad máxima, aquel que es Dios. Pero también en cuanto a Dios, hay muchas diferencias entre lo que nosotros pensamos que es Dios, la imagen que tenemos de la realidad. Se ha ido distorsionando con el tiempo y Dios no tiene nada que ver con la imagen de ese juez se velo distante, enojado, de esa persona que está mirando para cuando te equivocas, enviarte un rayo y fulminarte, ni tampoco es un viejo bonachón de barba blanca. Él es un Rey lleno de amor y de gracia. De hecho, continúa Juan diciendo, en el verso 16, de sus grandes riquezas, todos hemos recibido bendición tras bendición. Ciertamente Jesús es un rey como ningún otro, porque Él es Dios con nosotros. Y no solo vino a gobernar, sino que nació para que nosotros pudiéramos vivir y recibir de Él bendición tras bendición. Y precisamente de esto nos hablan los dos siguientes regalos. El siguiente en orden sería el incienso, que habla acerca de lo que Jesús vino a hacer. El incienso se utilizaba en el templo y más concretamente durante los sacrificios, de tal manera que al quemarlo el humo se elevaba hacia el cielo como un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios. Y los eruditos coinciden en que el incienso representa el oficio que Jesús desempeñaría como sumo sacerdote. La función del sacerdote era la de mediar, la de ser un constructor de puentes. De hecho, en latín el término pontifex, sacerdote, quiere decir literalmente constructor de puentes. Y la idea es que el sacerdote está entre Dios y el pueblo para unirlos, para vincularlos. De varias maneras. Una de ellas es intercediendo por medio de las oraciones que presenta ante Dios a favor de su pueblo. Y otra a través de los sacrificios, ¿verdad? Por el pecado. Ahora bien, pensad en esto. La necesidad de un puente nos habla de que hay algún accidente en el camino que separa dos orillas. ¿Verdad? Hay dos puntos que no tienen continuidad de camino y es necesario tender un puente para unirlos, para poder pasar de una orilla a la otra. Y de igual manera, la necesidad de un sacerdote nos está hablando de que hay una división entre el hombre y Dios. La realidad es que tenemos un problema para llegar a Dios. Y este problema lo constituye el pecado, el cual nos separa de Dios. Leemos en el libro del profeta Isaías, la fuerza del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni se ha vuelto el Señor tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades que habéis cometido han levantado una barrera entre vosotros y Dios. Vuestros pecados han hecho que Él se cubra la cara y no quiera oíros. Y es cierto que la palabra pecado hoy ha quedado en desuso. Ahora es usada primordialmente para referirnos a que hemos comido algún postre que engorda, ¿verdad? Uy, voy a cometer un pecadito, decimos, antes de coger el bombón. Pero la realidad es que nadie se considera pecador. Preferimos decir que ha sido un error, una equivocación o una debilidad. Pero el hecho de que la sociedad haya sustituido la palabra pecado por otras, no por ello logra que la vida sea mejor, sino que simplemente oscurece la realidad con un lenguaje distorsionado. De modo que entre menos claro tengamos el concepto de lo que es y qué provoca el pecado, más ciegos estaremos para buscar una solución. Cuando uno sabe que está enfermo, va al médico o toma algún medicamento. Pero si no se siente mal, pues no hace nada al respecto. Y lo cierto es que tenemos una naturaleza dañada, una tendencia a no hacer lo correcto. Muchas veces queremos hacer algo que está bien y terminamos haciendo lo contrario o deseamos cosas que no deberíamos desear. Pero primordialmente el pecado es nuestra rebeldía contra el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. no queremos reconocerlo como rey en nuestro corazón y su consecuencia dice la Biblia es muerte. Lo único que trae el pecado como pago es muerte. Pero Jesús se nos presenta como nuestro sumo sacerdote. Él vino para construir un puente para reconciliarnos con Dios para llevarnos a una nueva relación con ese Dios que nos ama y para ello Él mismo se constituyó en camino. Como Él dice en el Evangelio de Juan yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de Él es que tenemos acceso al Padre por el camino nuevo que Él abrió. Pero ¿os dais cuenta de la exclusividad? Jesús reclama que nadie puede ir a Dios por otro camino que no sea Él. ¿Y cuáles son estos otros caminos? Pues mucha gente pretende reconciliarse con Dios hacer las paces con Dios o ligarse a Dios a través de una religión volver a ligarse ¿verdad? O a través de una ética determinada si me comporto de una forma suficientemente buena es decir hago más cosas buenas que malas Dios estará contento conmigo y me aceptará cuando llame a su puerta. Pero Jesús nos dice claro que no hay forma de llegar a Dios por medio de nuestros esfuerzos ni de nuestra sabiduría ni de nuestros razonamientos ni de nuestras religiones el único camino es Él mismo. Pero Jesús no es un sumo sacerdote distante sino uno que nos comprende esto es lo que dice la Biblia en Hebreos Jesús el Hijo de Dios es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros sólo que Él jamás pecó y espero que entiendas y aceptes esta verdad sea lo que sea por lo que estás pasando Jesús lo entiende y no te condena al contrario se compadece de nuestro dolor entiende nuestras debilidades Él entiende por lo que estás pasando porque Él pasó por las mismas pruebas sólo que Él jamás pecó y siendo esto así continúa el autor de Hebreos diciendo así que como consecuencia de tener a esta persona tan especial ahí acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos fijaos puesto que Jesús se compadece de nosotros y no nos condena sino que nos entiende esto nos da la confianza para acercarnos a Dios sabiendo que no vamos a ser condenados ni rechazados ni echados fuera sino al contrario vamos a encontrar gracia su favor su ayuda que nos va a socorrer en el momento en que necesitemos esa ayuda y terminamos con la mirra todos más o menos tenemos una imagen de que es el oro y para que sirve igualmente con el incienso ¿verdad? pero ¿y la mirra? ¿qué es la mirra? ¿para qué sirve? ¿recordáis? ¿reconocéis? ¿sabríais que esto es mirra o pensaríais que es trufa? bueno lo cierto es que esto parece más bien algo una piedra un mineral pero la mirra en realidad es algo gomoso es como una goma de mascar como un chicle y se extrae de la corteza de los árboles sangrándolos y después de tratarlos se emplea como el ingrediente principal para producir perfumes y ungüentos y especialmente se usaba como ungüento para embalsamar cadáveres por lo que muchos eruditos están de acuerdo en que la mirra representa de alguna forma simboliza profetiza acerca de la figura de Jesús identificándolo como el siervo sufriente o el cordero de Dios y por tanto apunta a lo que se nos decía también en la introducción a través de los cánticos de la historia que narraba el ángel y es el hecho de que la historia de la Navidad a veces la circunscribimos al nacimiento de Jesús pero es una historia continua que tiene que ver porque hay nación no solo para que celebremos su nacimiento sino para llevar una vida determinada y sobre todo para morir de una forma específica ¿verdad? y en ese sentido el libro de Isaías en el capítulo 53 es una profecía sobre el siervo sufriente un relato muy detallado y preciso de lo que Jesús hizo por nosotros lo llamativo es que Isaías no era un periodista que estaba al pie de la cruz describiendo lo que él veía con sus ojos sino que él escribe el texto que quiero leeros 700 años antes de que Jesús naciera y para aquellos que son un poco escépticos con el tema de las profecías quiero recordaros que hace aproximadamente 70 años se descubrió próximo al mar muerto en las cuevas de Kung Ram una serie de casi 950 documentos la mayoría papiros ¿verdad? que está catalogado como 1Q mayúscula RSA que es prácticamente el libro de Isaías íntegro y por tanto ese rollo fue sometido al menos en cuatro ocasiones a la prueba del carbono 14 dándose un abanico de fechas posibles de en qué momento existió ese material y está datado entre el siglo cuarto y el siglo segundo antes de Cristo es decir que tenemos una prueba científica de que este libro y este texto que yo quiero leeros existía cientos de años antes de que Jesús naciera Isaías vivió 700 antes de Jesús pero esto es una copia posterior que se hizo y que sabemos que entre 200 y 400 años antes de Jesús ya estaba ahí y se conservó por tanto no es algo que alguien escribe después sino con muchísima antelación al nacimiento de Jesús y comienza diciendo este es el rollo que os estaba mencionando y comienza diciendo en el verso 1 ¿quién va a creer lo que hemos oído? el mismo profeta está asombrado de lo que quiere compartir le resulta increíble lo que va a ocurrir en Belén lo que va a ocurrir especialmente en el Gólgota en el Calvario Dios muriendo es algo tan inconcebible pero también muriendo con un propósito darnos vida algo que va a transformar los corazones de las personas y darles vida eterna le resulta tan tan increíble que dice demasiado bueno para ser cierto nadie lo va a creer es algo una historia tan fantástica que ¿quién se va a creer esto? y él mismo empieza cuestionándoselo ¿quién va a creernos? y continúa diciendo a partir del verso 3 los hombres lo despreciaban y lo rechazaban era un hombre lleno de dolor acostumbrado al sufrimiento como alguien que no merece ser visto lo despreciamos no le tuvimos en cuenta y sin embargo él estaba cargando con nuestros sufrimientos estaba soportando nuestros propios dolores nosotros pensamos que Dios lo había herido que le había castigado y humillado pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía fue atormentado a causa de nuestras maldades el castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas alcanzamos la salud todos nosotros nos perdimos como ovejas siguiendo cada cual su propio camino pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros esto es de lo que estábamos hablando antes cuando hablamos del pecado nos hemos perdido al seguir cada uno su propio camino en lugar de obedecer a Dios de tenerlo como rey actuamos como ovejas dice Isaías y eso no es halagador creedme si él hubiera dicho que hemos actuado como tigres como leones como lobos como águilas eso sí sería un halago ¿verdad? pero que diga que somos al compararnos con ovejas en realidad lo que estaba diciendo es me das pena no eres muy listo no eres muy rápido no eres muy fuerte pobrecito de hecho las ovejas destacan básicamente por tres cualidades son débiles son tontas y se extravían con una increíble facilidad si algún depredador ataca a una oveja lo habéis pensado ¿cómo se defiende la oveja? ¿cómo se defienden? no tiene colmillos ni garras ni púas ni veneno no pueden volar ni son rápidas corriendo para escaparse no se saben esconder no se camuflan no se mimetizan con el entorno ni siquiera piensan oye tú corre por allí yo voy por allá y al menos una va a sobrevivir no las ovejas ¿sabes lo que hacen? se apiñan se quedan quietas y le dicen al lobo escoge tú ¿vale? ahora no solo están indefensas son tontas no piensan por sí mismas siempre siguen a rebaño de hecho esta es una noticia real creedme para que pudierais creerme no solo a mi palabra he buscado el dato en internet y es una noticia publicada por la voz de Galicia en el año 2005 en Turquía un rebaño de 1500 ovejas se precipitaron por un acantilado y dice la noticia y quiero leer textualmente que los pastores descuidaron al rebaño mientras desayunaban dejando que las ovejas anduvieran libres ¿y qué hicieron las ovejas con su libertad? cuando estaban libres ¿qué es lo que hicieron? se acercaron al precipicio y dijeron bueno y un paso más ¿por qué no? y se tiró una y detrás de la una todas las demás 1500 ovejas se precipitaron por un barranco y tú dirías hombre yo no sé pero a partir de que la cuarta vez que se cae la quinta la sexta detrás de la séptima la octava no sé en algún momento alguna debería de pensar oye me parece que ese no es un buen plan pero para nada una detrás de otra 100 200 300 hasta 1500 ovejas ahora la mala noticia es que 400 ovejas murieron despeñadas la buena noticia es que 1.100 se salvaron porque cayeron sobre un gran colchón de lana creado por las primeras 400 que cayeron pero ¿a dónde vas oveja? ¿a dónde vas? no sé buscando algo de felicidad por aquí quizás si me compro ese smartphone de última generación que hace fotos tan guay seré feliz te lo compro oh no solo estoy más endeudado ¿a dónde vas? oh pues si tengo esta experiencia va a ser estupendo será genial y luego oh no duele me echo daño y así vamos ¿verdad? cuando el profeta Isaías dijo que éramos como ovejas no estaba diciendo eres increíble tú puedes lograrlo todo no en realidad lo que estaba diciendo es necesitas mucha ayuda porque estás indefenso porque no sabes que es lo que te conviene porque tiendes a alejarte de los caminos de Dios y elegir los tuyos y eso es lo que dice la Biblia mira como termina este pasaje en el verso 7 dice fue maltratado pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando la trasquilan se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera nadie se preocupó de su destino le arrancaron de esta tierra le dieron muerte por los pecados de mi pueblo se dispuso con los impíos perdón se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca ¿cómo pudo saber Isaías 700 años antes que iba a ser ejecutado entre gente impía entre ladrones pero su tumba estaría entre los ricos ¿cómo pudo él saber que un tal José de Arimatea un hombre rico iba a ceder su tumba para que Jesús fuera enterrado en ella? ¿y sabéis cuál es mi respuesta? yo entiendo que es porque es Dios mismo hablándonos a través de Isaías para decirnos todo lo que estaba dispuesto a hacer por nosotros y me resulta especialmente emocionante el siguiente verso donde dice verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho dice que verá el resultado que va a producir su sufrimiento es decir personas como yo quizás como tú que hoy podemos disfrutar de una relación con Dios del perdón de nuestros pecados de una nueva vida de paz de amor de sus bendiciones tras bendiciones y vernos así dice que él hace que considere que todo su sufrimiento ha valido la pena y se quede satisfecho quizás alguna vez os habéis sentido avergonzados porque habéis acudido a una fiesta con un intercambio de regalos ¿verdad? donde le habéis hecho entrega de un regalo a alguien amigo secreto pensando que era pues algo de compromiso que generalmente ni pensabas en ello y en el último momento vas al chino a ver si encuentras algo que comprar que te lo envuelvan y lo presentas como regalo y de repente la otra persona te da a cambio algo enormemente valioso especial porque para él eres una persona especial y tú ni siquiera te habías dado cuenta y entonces al comparar los regalos sobre todo si el otro es el primero que te lo da y tú lo ves luego como que ya te da vergüenza entregar el tuyo ¿verdad? y yo cuando veo los tres regalos que trajeron estos sabios que sí que eran muy caros a mí no dejan de parecerme insignificantes al compararnos con el regalo que Jesús nos hace él dejó los cielos él dejó su gloria para nacer como hombre porque tenía el propósito de dar su propia vida por nosotros para que en su muerte nosotros pudiéramos tener vida pero entiéndelo bien el regalo de Jesús nos exige mucho más que hacer cualquier tipo de regalo nos pide que nosotros mismos nos hagamos regalo hacer de nuestra vida un regalo una entrega sin reservas a aquel que se hizo regalo por nosotros escuchar las palabras que Jesús dirige a la gente llamando a la gente y a sus discípulos Jesús les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo no se trata de ti ni de lo que tú quieres sino de hacer a Jesús el rey de tu vida y seguirlo tome su cruz es decir presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios y sígame entrégate incondicionalmente para vivir para su gloria esto es la Navidad me gustaría volver a esta imagen la mitad de ella nos recuerda a la fiesta la decoración navideña todas estas cosas tan hermosas de las que disfrutamos pero no podemos perder de vista que esto esconde otra realidad y esa realidad tiene que ver con el problema que nos mantiene separados de Dios y mientras no resolvamos ese problema nunca podremos entender el verdadero significado de la Navidad esta palabra Navidad es un vocablo latino que significa nativita y cuando se expresaba como nativitate verdad el significado es nace vida para ti esto es lo que quiere decir Navidad la oportunidad de encontrar la verdadera vida Jesús dijo que Él había venido para que los hombres tuvieran vida y vida en abundancia no solo que existieran sino que tuvieran una vida que vale la pena vivirse una vida con gozo con paz con todas las bendiciones que Dios ha querido que experimentáramos para que fuéramos felices porque Dios quiere tu felicidad pero para ello tenemos que cruzar ese puente que no es otra cosa que Jesús tenemos que dejar que Él entre como Rey cuando entró en Jerusalén para morir en la cruz precisamente el pueblo le recibió sin saber muy bien lo que hacía como el descendiente de David como el Rey de Israel nosotros sabiendo lo que esto significa que tiene que ver con rendir nuestra vida con dejar que Él gobierne ya no seguir mi camino sino andar en su camino verdad yo te invito a que no dejes pasar estas fiestas ni estas datas este tiempo con una mera fiesta sino que hagas de este tiempo tu Navidad en el que nazca y tú nazcas para la vida que Dios te bendiga ¡Gracias!